Cuando uno escucha las palabras policía o bombero, uno normalmente se imagina una persona resolviendo un crimen o batallando llamas de fuego. En esta ocasión, los dos servidores públicos de Oklahoma City cambiaron sus uniformes por tachones y playeras para un partido amistoso de fútbol. El bombero Corey Britt destacó que es una rivalidad sana, ya que al final están recaudando fondos para organizaciones sin fines de lucro. Analizándolo muy bien, esta rivalidad ha favorecido a los luchadores del crimen, ganando los últimos dos encuentros, un título que el sargento, Tony Escobar, está muy orgulloso de tener como parte de la policía. Esperamos una victoria en este día, la tercera. El año pasado fue un buen juego y el antepasado igual. Gracias a Dios los dos los ganamos. De acuerdo a los protagonistas, la diferencia clave siempre ha sido la química en equipo. El comandante recalcó que esta vez buscan trabajar como una unidad que el año anterior. Hemos puesto muchas horas de práctica jugando juntos, sea afuera, adentro, en diferentes equipos, pero hemos podido comunicarnos y trabajar bien juntos y esperamos un buen juego con los bomberos este año. Después de escuchar el primer silbatazo, ambas escuadras buscaron el ataque ideal para llevarse la corona como el mejor servidor público. A pesar de una mejor actuación de parte de los bomberos, los oficiales se llevaron el título por la tercera ocasión, ganando dos goles a uno.